Y con saborcito Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a complacer a los de Fraccionamiento con mocha Mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera La cadera, la cadera Ahora, ahora Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así, 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 así Mueve la cadera María Luzano se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Mueve la cadera, muere la cadera Mueve la cadera, muere la cadera Mueve la cadera, muere la cadera Mueve la cadera, muere la cadera, muere la cadera Mueve 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 la cadera, muere la cadera ¡Eh! ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Oh, las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Eh! 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 Baila Santa Cruz, a ver cómo lo baila. Suelo, 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 suelo. Suelo, 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 suelo. ¿Dónde están los hombres? A ver los hombres Al suelo, 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 suelo Pero qué bárbaro esos caballeros Parecen ese téctima A ver las mujeres Las mujeres A ver las mujeres Suelo, suelo, suelo Suelo, 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 suelo Suelo, suelo, suelo Qué bárbaro Así como me la cigarra le toma Ahora sí, ahora sí ¿Qué, qué, 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 qué pasó? Ya se cansaron Mateo y su teclado Sale calor Sale calor, camarita, sale calor ¿Dónde está la agulla de los bombones? Eso Para todos los bombones Eres un bombón Como a todos los teclados Dice ¿Por qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Don something to fail De morenito Señor, sí, señor Eres un bombón y yo no soy tan feo Eres un bombón y yo no soy tan feo Ella usa patalón y yo chaparra de cuero Ella usa patalón y yo chaparra de cuero Eres un bombón y yo no soy tan feo Ella usa patalón y yo chaparra de cuero Ella usa patalón y yo chaparra de cuero Porque al caminar contigo y te pones a bailar Porque al caminar contigo y te empiezan a gritar Y con tu pelo suelto, que barbaridad Y con tu minifalda me hace soñar Y con tu pelo suelto, que barbaridad Y con tu minifalda me hace soñar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya está marchoso Eso La vueltecita, la vueltecita dice Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Sa, 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 sa Vamos a hacer un sitio De la puerta Saco de lo que tiene polvo A ver familia Una bulla para los que se están quedando Hasta lo último Queremos ver a toda esa raza bailadora Como lo mueve todos Todas y todos Los mejores pasos Porque van para YouTube A ver familia Los mejores pasos Mueve la cadera Y muévelo Muevelo 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 La cadera La cadera Pateo y su teclado Y rodear duro Animación Una chapa Alta de México Centro de Santa Cruz Eso sí señor Ampló la cadera 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 Y con su bocadita con alguien Por sabor Ya lo oyes Sí ¡Ya se cansaron!